Una nueva inmersión para que docentes de Caldas se formen en inglés comenzará con el viaje a Toronto, Canadá, de 20 profesores del Departamento de Caldas. Por tal motivo, el gobernador Guido Echeverry Piedradita les ofreció un acto de despedida y destacó el esfuerzo que hacen para capacitarse. Bueno, esto es parte de un proyecto que le apuesta muy fuerte a la calidad de la educación en el Departamento de Caldas, que constituye un elemento fundamental del plan de desarrollo en términos de mejor formación de los docentes. Aquí la Secretaría de Educación, en cabeza de Fabio Arias, ha hecho una muy importante apuesta por formar docentes en inglés. Van a viajar ahora 20 profesores identificados por la Mesa de Bilingüismo como los mejores a Canadá, a Toronto, a hacer una inmersión de un mes aproximadamente. Con estos 20 docentes se completan 60 profesores que han viajado al exterior a Estados Unidos, también a California, en donde han tenido ocasión de formarse para estar en un nivel B1 que permitirá que ellos se introduzcan y enseñen la segunda lengua a estudiantes, fundamentalmente de la provincia, de sectores rurales, con lo cual se pretende también ganar equidad en la medida en que queremos que los colegios rurales, los colegios de los municipios tengan una formación en inglés tan buena como la tendría cualquier estudiante de un colegio público privado de una ciudad grande. El secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias, indicó que con esta formación los docentes podrán manejar con rigurosidad los derechos básicos de preescolar y primaria. La pasada inmersión se llevó a cabo en Davis, California, Estados Unidos, donde también se formaron 20 docentes desde el 28 de abril hasta el 19 de mayo del 2017. Es un esfuerzo del departamento con recursos propios que esperamos nos dé los frutos que queremos en el mediano plazo en segunda lengua. Yo creo que si avanzamos en segunda lengua vamos equilibrando un poco la brecha que existe con los colegios privados y obviamente estaremos garantizando mejores proyectos de vida de las niñas y los niños. Del grupo que hicieron el curso el año pasado se escogieron los mejores, los que mejor estaban puntuando, esto lo hizo la mesa de bilingüismo directamente. Recuerda que la mesa de bilingüismo está integrada por la Universidad de Caldas, el Colombo Americano, la Universidad Católica y la Universidad de Manizales. Recuerda que la mesa de bilingüismo está integrada por la universidad.